Muy buenas a todos chicos, soy Axel y estamos aquí de vuelta por fin en el canal Estoy en mi casita y he vuelto de España De verdad, un viaje increíble, o sea, muy muy bien viaje Acompañado de Zorro Ash Así que muchísimas gracias compañero por tu Compañada que llegamos, que ya estaba en tu casa Pero bueno, en el caso de que no vengo, hoy tenemos Rocket League, vale, ven He jugado un poquillo al llegar a casa, la verdad Ahí anoche he jugado un poquillo y desbloqueado En las cuantas cositas Así que, nada Sí, me veía raro con gorra, lo sé Pero bueno, la gané en, ¿cómo se llama? En la calle Police de Keep Out, vale, la veis aquí Y no sé, me gusta y creo que me lo voy a poner en cada ejemplo Porque desde que estoy jugando con la gorra puesta Tengo bastante suerte, así nada Vamos a ver si mi suerte sigue y nos vemos En la partida, ¡vamos para allá! Vale chicos, ya estamos aquí en una Otra partida, porque he jugado una justo antes Y bueno, ha sido muy picada la partida Pero hemos perdido y no sé No me gustaría, no me gustaría poner una Digamos una derrota Entre comillas en el canal Vale, no, no, no es que quiera Voy a ir a por el turbo Nada más empezar Vale, 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 vale Vamos, que puta madre Chaval, me ponéis muy nerviosos el juego Pero me encanta No puede ser No, compañero Que asco de compañero Más te vale marcar ahora, eh Hijo de puta Buah, chaval Buah, chaval, madre mía Madre mía, niño Y spalló la pelota Vale, ven Lo tengo solo Lo tengo solo Vamos Toma, volame Vamos Vamos Todo solo, tío Vámonos Vámonos Me encanta esta corta Me encanta Vale Vamos a ir a por el turbo directo Vale, eso sobraba Creo yo Vale, vamos a pelota otra vez Tengo un rebote Chaval, chaval Ay, chaval Casi, 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 casi Si mi coche para llevar volteretas Vale, 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 vale La puedo defender Buena, buenísima esa, compañero Vale Vamos, Dabuti Vamos, Dabuti Vamos, Dabuti Vamos, Dabuti, chicos Vámonos, loco Tío Van dos goles Van dos goles Vamos Vamos ya, dos Míos Todo contento, chaval Esta borra La quiero, la quiero La quiero Puede que hay más gente que me la ponga Porque La borra No me hacéis mal En piquines Vámonos Vámonos Digo, chaval Esto puede haber sido un golamen Vamos A ver Que el coche se dé la vuelta, por favor Que el coche se dé la vuelta Si es que quiere algún día Epapapapapapapapapa Prefiero ir a pillar el Eh, ¿por qué no me deja pillar el maldito? Ahora Voy a pegar la pelota Voy a pegar la pelota Voy a pegar la pelota Ish, chaval Vale, 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 vale Vale, vale Buena esa, buena esa, compañero Muy buena, muy buena Pero, aunque, bueno Se las ha centrado, pero Vale, buena Pétalos, pétalos Mierda, no me roban el turbo Ish Joder, es que tampoco son muy buenos en verdad Los, los enemigos Bueno, enemigos O el equipo contrario Vamos, en general Vale, niño Vale, que me la ciente Vale, 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 vale Uy, chaval Bueno, por lo menos nos apartamos a uno No Oh, bueno, ese compañero Vale, 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 compañero Va con potencia Vamos, compañero Buenísima, compañero Buenísimo gol, tío, de verdad Buenísimo, buenísimo Me ha encantado De verdad, muy bueno, mira, salta aquí Un gol limpio para mí, no me sé nada de fútbol Pero ha sido bastante limpio Vamos a ir para atrás Eh, bueno O no, o no Vemos el turbo Buenísima esa, compañero La puedo tener, la puedo tener Vale, no, no la tengo, no la tengo Ni de broma Ni de Blas Madre mía, niño Pero qué partidata No me, no me la voy a No me voy a hablar demasiado rápido Porque después ya verás Me remontan Que todavía quedan dos minutos veinte Pero ya cuatro goles Dos niños, dos del compañero Ah, es que si esto es Vamos a esta vez ir a por medio Venga, vamos, vamos Vamos, casi Vale, primer toque Por lo menos Vale, no pasa nada, no pasa nada Ay, estoy siendo el, estoy siendo el tonto Ay, 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 ay Ay, ay, ay Paso ahí todo mexicano Ay, ay, ay Vamos A ver, cae, cae Cae, cae Cae, niño No Porque estoy mirando hacia arriba Buenísima compañero Cinco Cero Con dos míos Todavía sigo con los dos míos Me ha encantado O sea Estamos jugando el equipo Muy bien Comparado a la partida anterior Que estaba con otra gente Creo yo Creo Y de verdad La partida Era una Era una Absolutamente mierda Pero Vamos a ir a por el Nitro El nitrógeno Vamos Uy Muy poco No, no Uy Buena, buena, buena Vais compañero Defiendo Defiendo por aquí un poquillo Vale, no hace falta Vale Buenísima No, no, no No, no Ay, fallo Fallo Tendría que haber derrapado No, no, no Nos marcan Nos marcan No, no, no No lo permitiré No lo permitiré Mierda Es que no pido nada de turbo Ni nada Por el estilo Voy a ir a pillar el turbo aquí Vale, vamos Vamos Estamos yendo muy rápido Un poquito fake Ah, mierda Es que es lo que Es lo que más me cuesta en este juego Digamos es Bajar el Jodido coche Vale, buena esa Buenísima esa Axel Que vaya algún compañero Por favor Buenísima esa Vamos Uy Vamos compañero Que alguien le den Vale, vale, vale Muy buena Vale, me envían mensajes No pasa nada Después ya lo No os preocupéis No os preocupéis A ver si vosotros No os importa No me envían mensajes Me envían Uy Fallo esta Muy mala por mi parte ¿Se puede marcar? Se puede Se puede Compañeros Central, central Casi ¿Se puede marcar? No No Pensaba que iba a entrar Es que se puede Tío Esto es que se puede Vamos Los últimos Diez segundos No Cuatro Tres Dos Última golpe Uno Muy 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 buena Partida Me ha encantado Chicos De verdad Ha sido Muy muy buena Dos goles míos De verdad Me ha encantado La partida Así que nada chicos Espero que os haya gustado El video Si queréis más Con un like Y con un comentario positivo O algo así Bueno Sobre todo con un like Se agradece muchísimo Para seguir ahí Dándole caña Con pelotilla Vamos a hacer el mismo Para despedir bien Así que Así que nada Espero que os haya gustado Todo el video No os dejan a like Comentar Suscribiros Y nos vemos En la próxima Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente video O en la próxima Como digo yo Chao